Muy bien, voy a aprovechar todo lo que está pasando con el coronavirus para grabar un vídeo. Voy a llamarle la cinemática de las epidemias. En realidad lo de la cinemática es una excusa. Pero bueno, veremos que tiene algo que ver con la cinemática. Bueno, la idea es la siguiente. Parte de lo que hace difícil la predicción de las epidemias es saber describirlas bien en el tiempo. Nosotros vamos a llamar x de t al número de infectados totales desde un cierto instante, que puede ser el inicio de la epidemia. Esto puede ser, yo qué sé, el día de febrero, bueno, eso dependerá de los datos. Luego os enseño unos datos. Y lo que queremos averiguar es cuál es la gráfica del número de infectados con el tiempo. Normalmente la prensa o los medios de comunicación nos van dando información de cuántos infectados tenemos cada día. Si oye hablar de eso, de que esto crece exponencialmente. Entonces vamos a ver qué fundamento hay detrás de estas expresiones como crecimiento exponencial. Y vamos a ver si podemos hacer un pequeño modelito. Bueno, la idea es la siguiente. Cada uno de nosotros tenemos una red social en la que estamos conectados con otras personas. Basta con que alguno de ellos esté infectado, para que haya una cierta probabilidad de que a través de este contacto físico nosotros los infectemos. Evidentemente van a ocurrir dos cosas. No todos los contactos producen infección. No todas las infecciones son productivas, porque para eso tenemos el sistema inmune. De hecho, aparte del coronavirus, estamos peleando a diario con cientos de bacterias y cientos de virus y no nos pasa nada. Y no siempre estamos en contacto con el mismo número de gente. Entonces lo que se puede hacer es una aproximación, que es lo que en física se llama campo medio. Y es asumir que cada persona tiene un cierto número máximo de contactos posibles. Esto puede ser toda la población mundial. Tiene una cierta probabilidad de infectarse. Y por tanto podemos decir que, dado un cierto número de infectados, estos van a infectar a otros cuantos. Por ejemplo, se estima aproximadamente que cada, luego hablo de esto otra vez, que cada infectado contagie a otros tres. Eso significa que si empezamos por el paciente cero, este paciente cero va a infectar a tres personas, que a su vez van a infectar a otras tres personas. Y aquí viene esto del crecimiento exponencial. En cada uno de estos contactos esto crecería el triple. Bien, ya podéis imaginar que esto no va a ser siempre así. Porque puede haber amigos de mis amigos que sean amigos o puede haber algunos de estas infecciones que no funcionan. Pero bueno, vamos a suponer que lo que queremos ver es cómo modelar la velocidad de infección. Esto es cinemática, os recuerdo. La velocidad de infección. Uno puede pensar que todo es muy sencillo, como los problemas de clase, que son mucho más sencillos que la vida real. Y suponer que la velocidad es constante, que tenemos un movimiento uniforme. O podemos suponer que la aceleración, es decir, el ritmo al que cambia el número de infectados, es constante. Esto es lo que llamamos movimiento uniforme. Y esto lo llamamos movimiento uniformemente acelerado. En el primer caso, lo que tendríamos es que la evolución del número de infectados con respecto al tiempo sería esa constante. Y por tanto, el número de infectados crecería, a partir del infectado cero, esto podría ser uno, crece linealmente. Eso significa que si nos tomamos la molestia de coger los datos que se publican diariamente sobre el número de infectados y los representamos, deberíamos ver una línea recta. Otra posibilidad, como digo, es el movimiento uniformemente acelerado. Vamos a seguir por aquí. En el que tenemos una aceleración constante. Si integramos la cinemática, primero sacaríamos la velocidad. Y de aquí tendríamos, separando variables, que esto es a sub cero por t. Y luego, integrando la cinemática, o sea, la velocidad de nuevo para sacar la velocidad, perdón, la posición, tendríamos la expresión en la que partimos de un infectado. Y, bueno, suponiendo que inicialmente no infecta nada, pues tendríamos esta expresión de un medio de at cuadrado. Evidentemente, esto no son metros por segundo. Esto serían, por ejemplo, infectados por día al cuadrado. Y si representamos esto, pues se parece un poquito más a lo que uno está viendo en las noticias. Es decir, que empezamos con pocos, pero cada día que pasa las cifras son un poquito más grandes. Bien, lo que podemos hacer también es hacer un modelo, como decía. Es decir, no suponer estas aproximaciones de bachilleratos, sino hacer algo un poquito más serio. Y podemos decir, vale, si cada persona infecta a otro cierto número de personas, esto sería en el tiempo t y esto, el tiempo t más un día, podemos suponer que la velocidad es proporcional al número de infectados que ya tenemos. Esa constante de proporcionalidad, como digo, dependerá de cuántos contactos tenemos y del número máximo de contactos posibles. Normalmente se suele expresar, se suele llamar al número de contactos posibles, el número de susceptibles, cuánta gente es susceptible de ser contagiada. Y estas probabilidades, bueno, se las suele llamar con un coeficiente beta partido por n, que nos dice, de alguna manera, esto es la población, n, digamos, la población total. M sería la población total infectable y esto es lo susceptible de verdad. Bien, esto lo que nos dice es que la velocidad de contagio sería algo así como beta por el número de gente susceptible partido por el número de gente potencialmente que hay en el mundo. Si suponemos que todo el mundo es contagiable, pues esto sería simplemente 1. Si metemos esto en nuestro modelo, perdón, por el número de infectados que tenemos a día de hoy. Lo que podemos decir es que la variación del número de infectados será beta por este cociente entre los susceptibles posibles y la población mundial por x. Si suponemos que esto es constante, que es una manera de decir que toda la población mundial al final puede ser infectada, bueno, pues esto simplemente sería un coeficiente beta por x. Y si hacemos la integral de esto, podemos hacer separación de variables. Diferencial de x partido por x igual a beta por diferencial de t. Ponemos los límites de integración. Vamos a empezar en el día 0 hasta un cierto instante. Y vamos a empezar con un infectado. Y vamos a acabar con... Bueno, vamos a ver cuántos infectados llevamos a día de hoy. ¿Vale? Como siempre, lo que estamos diciendo es que el día 0 lo defino como el día en el que apareció el primer infectado. Hacemos las integrales y nos queda logaritmo neperiano de x entre 1 y un valor genérico igual a beta por t. O despejando, fijaos que el logaritmo de 1 es 0, despejando lo que nos va a quedar es elevado a beta por t. Y este es el famoso crecimiento exponencial del que habla la prensa. Si lo representamos, todavía nos cuesta diferenciarlo de una parábola. Esto sería una parábola. ¿Vale? Pero veríamos también una cosa así. ¿Vale? La diferencia es que la exponencial es una función que crece muy rápidamente. ¿Vale? Vamos a ver si los datos comprueban esta hipótesis. Bueno, pues aquí os muestro una figura que he hecho yo. He cogido datos de las dos últimas semanas. Y he visto cuántos casos confirmados tenemos. Los puntitos negros serían los datos reales. ¿Vale? Ya digo, echando para atrás. Hoy, por cierto, es viernes 13. ¿Vale? Mañana es el día de pi. Y bueno, podéis ver que los datos parece que van bien como una exponencial. También es verdad que podría ser una parábola. Una manera mejor de verlo, ¿vale? Si tenemos esta expresión de aquí, yo tomo el logaritmo, que es de donde veníamos en la cinemática. Esto nos queda que el logaritmo es una función lineal con t. ¿Vale? Entonces, si miramos esto en lo que se llama en escala logarítmica, es decir, tomamos el logaritmo de este eje. ¿Vale? Pues tendríamos esta figura. ¿Vale? Como veis, el eje x es el mismo. Aquí simplemente he puesto el logaritmo. ¿Vale? Y aquí veis que va perfectamente con una línea recta. ¿Vale? Aquí lo interesante es que este número da igual, porque ese número depende de cuándo he definido el tiempo cero. ¿Vale? El que importa es este numerito. Este numerito es ese coeficiente beta que nos da una idea de cómo de infecciosos es esto. Cuanto más grande es beta, bueno, pues más grande es la exponencial. A diferencia de la parábola, ¿vale? Eso es una cosa muy importante. En la parábola, si yo esa aceleración de la que hablaba la cambio en 10%, bueno, pues prácticamente no me entero. Pero si yo cambio en 10% este coeficiente, ¿vale? Si en vez de ser 0,35, bueno, un 10% o algo más, o fuese 0,36, por ejemplo, pues el crecimiento es mucho más rápido. Entonces, déjame enseñaros unas extrapolaciones a partir de este ajuste. Bueno, pues esto sería una extrapolación. Esto parece que es plano, pero no es plano. ¿Vale? Esa es la curva que os he enseñado antes. Y como esto es exponencial, lo que significa es que fijaos lo rápido que crece. Hasta el punto de que si estamos aquí hoy y esperamos 15 días más, nos ponemos aquí. Fijaos que la estimación sería del orden de 600.000 casos. ¿Vale? Esto es el crecimiento, es puramente exponencial. Bien, teniendo en cuenta que lo que se llama el fatality rate, que es el número de muertos confirmados, o la proporción de muertos con respecto a los totales en España, yo he estimado que es un 2,5%, pues eso significa que si no hacemos nada, ¿vale? O si esto no se controla, o si todo el mundo pudiera contagiar potencialmente al resto del mundo, es decir, esto no deja de crecer, pues entonces podríamos llegar a la cifra en España de 14.000 muertos. ¿Vale? ¿Esto por qué es así? Bueno, pues aquí traigo otra figura para mostrarlo. Os recuerdo que en la exponencial teníamos algo así como 0,35 por t, ¿vale? Eso significa que cada día, si yo miro en dos días distintos, y por ejemplo cojo 0,35 t más 1, es decir, ¿cuántos tendremos mañana? Y divido esto entre 0 elevado a 0,35 t, pues esto me queda elevado a 0,35, ¿vale? Por las propiedades de las potencias, y este numerito es aproximadamente 1,42. Eso significa que el número de infectados de mañana, si seguimos a este ritmo, será 1,42 el número de infectados de hoy. ¿Vale? Y eso es lo que muestro en esta gráfica. Este es el incremento, es decir, divido los infectados de cada día por el día anterior, perdón, 0, sí, 1,42, ¿vale? Y entonces, para mostrar esto en tanto por ciento, ¿vale? Se puede restar 1, es decir, 1,42 menos 1, multiplico por 100, y esto me da, perdón, 42% que es el incremento diario del número de infectados, ¿vale? Y parece que el número de muertos va en la misma línea, así que cada día aumenta un 42% el número de muertos. Fijaos que esto es la predicción del modelo, y esto es lo que estamos viendo, es decir, bueno, hay pequeñas fluctuaciones, sobre todo al principio, que había pocos casos, pero sí que vamos viendo que el número de muertos, el número de infectados, crece cada día un 42%. ¿Vale? Esto es bastante preocupante. ¿Va a seguir esto siempre así? Bueno, pues no del todo, ¿vale? Si recordáis, nuestro modelo nos decía, bueno, que teníamos una cosa así, ¿vale? El número de susceptibles entre la población total posible, esto era nuestra velocidad. Lo que va a pasar es que cuanta más gente infectada haya, lo que decía, muchos de mis amigos son amigos entre sí, luego este no lo puedo contar dos veces, luego hay gente que es inmune, es decir, ni siquiera pasa la enfermedad, y luego estamos teniendo medidas de aislamiento. Y luego, por otra parte, uno puede estar enfermo, ¿vale? Tener muchos contactos, pero por cosas de la vida, porque al final hay probabilidades aquí, y no contagia nada, a nadie, y al final él se recupera antes de que haya un nuevo contagio. Entonces, hay un modelo matemático que se llama el modelo SIR, que es susceptibles infectados recuperados, que lo que dice es que la velocidad con la que crecen los recuperados es proporcional al número de casos de infectados menos el de recuperados. A ver, la fórmula no dice esto, pero bueno, es por lo que yo estoy llamando aquí infectados son los totales, y en estos modelos, en realidad, estos son los casos nuevos, ¿vale? Pero bueno, hay una constante proporcionalidad. Entonces, si miramos la curva de recuperados frente al tiempo, o sería la integral del número de infectados nuevos, ¿vale? Podemos estimar este parámetro. Y estimando ese parámetro podemos ver la severidad, ¿vale? Yo he hecho una estimación y me sale que la severidad de esta epidemia es 2,8. Eso significa, este número se le llama R0, que cada persona contagia a 2,8 personas. Pero bueno, volviendo, el hecho de que haya recuperados, de cierta recuperación, significa que no todo el mundo infectado acaba infectando. Y eso hace que la epidemia no sea del todo exponencial. ¿Cómo será? Pues metiendo estos parámetros que he ajustado a partir de los datos, bueno, pues he obtenido esta curva, ¿vale? Esta era nuestra predicción original. Este era esos 15 días extra que he dicho. Fijaos que la exponencial estaría muy por arriba, o sea, la curva se pierde por allí. Y en cambio tenemos como, bueno, un suavizamiento de la curva debido a esa interacción. ¿Qué modelo es este? Bueno, pues lo que os decía, volvemos a nuestra velocidad inicial, o de partida. Esto sería S partido por M, donde M es el máximo susceptible, digamos, por el número de infectados que tenemos a día de hoy. ¿Vale? Entonces, una posibilidad es suponer que el número total de gente susceptible, más el número de infectados, es toda la población. Es decir, hay un momento en que está todo mundo infectado, luego ya no puede infectar a más gente. También se puede incluir aquí el número de recuperados. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, una aproximación muy sencilla, es lo que se conoce como el modelo logístico, en el que la velocidad, pues es proporcional al número de infectados que tenemos, ¿vale? Corregido por el número de infectados totales. Es decir, según nos vamos acercando a la población total, la velocidad ya no es proporcional, sino que se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Vale? Hacéis una gráfica de esto, esto es el número de infectados y esto es la velocidad. Para número de infectados pequeños, esto sería una recta con pendiente positiva, ¿vale? Luego esto se hace una parábola hacia abajo y habrá un punto cuando lleguemos a toda la población infectada en el que ya no pueda crecer más, ¿vale? Entonces, introduciendo esta función en la cinemática, de x igual a v, bueno, pues tendríamos que hacer separación de variables. Diferencial de x, aquí tendría beta x, vamos a ponerlo así, menos beta x partido por m, cuadrado, igual a diferencial de t. ¿Vale? Y cuando uno mira en las integrales en las tablas, podéis hacerlo de otra manera y separar esto en fracciones. Esto lo podéis poner como 1 partido por x, 1 partido por algo menos otra cosa por x, y luego, esto no es, no sé, d y f, y podéis buscar los coeficientes b, d y f que hacen que esto sea igual a esto. Os va a quedar la integral de estos dos logaritmos, bueno, lo que sea. No voy a perder el tiempo eso, que lo hagan los de cálculo. Bien, y al final nos queda esta curva. ¿Y eso qué significa? Pues que al final vamos a saturar a un valor que no es tan grande como parecía, ¿vale? Ya digo que esto es, si no hacemos nada, es con la estimación a día de hoy. Luego comento qué puede pasar. Y si en lugar de pintar los casos acumulados, pintamos los casos nuevos, que es quizá una métrica un poco más interesante. Esto no es más que la derivada de esa otra curva que he pintado hace un rato. Estos son los casos nuevos, ¿vale? Esos son cuando nos dicen, hay veintitantos casos nuevos hoy. Pues hoy estamos aquí, ¿vale? En quince días, o no, he calculado... Sí, en once días, el veinticuatro de marzo, podríamos alcanzar el máximo. Y ese máximo, bueno, pues veis que es ocho mil casos nuevos, ¿vale? A los que hay que sumar todos los demás. Si volvemos a la curva anterior, bueno, pues esta línea roja corresponde con esta línea roja, ¿vale? Y eso significa que, a partir de aquí, la epidemia ya empezaría a remitir, pero, bueno, seguiríamos acumulando casos, ¿vale? Entonces, bueno, es importante, digamos, primero perder un poco el miedo, esto no va a crecer exponencialmente, pero ser conscientes de que esto puede afectar a mucha gente. ¿Cómo podemos reducir el problema? Bueno, pues si os decía, todo esto tiene que ver con esa red social en la que nosotros estamos pasando la infección de unos a otros. Entonces, podemos hacer dos cosas. Podemos reducir el número de contactos, ¿vale? Una manera eficaz de reducir la epidemia es ver a menos gente, y por eso estamos todos encerrados en casa, ¿vale? Y es bueno que os quedéis en casa. No salgáis, ya habrá tiempo de salir, la vida es larga, ¿vale? Y la otra opción es hacer que cada uno de estos contactos sea menos eficaz. Es decir, esa probabilidad de contacto sea un poquito más pequeña. Y eso significa, pues, lavarse las manos, o llevar guantes, o llevar mascarilla, o toser. Toser en la manga, como suelen decir. ¿Qué pasa si hacemos eso? Bueno, pues probablemente ese coeficiente beta, que tiene un poco el resumen de la red social y también de la probabilidad de contagio, sea un poquito más pequeño. Y como esto es exponencial, fijaos que, el cambiar un poquito la exponencial de 0.35 a 0.34, para que veáis la diferencia. Espera que os pongo una figura. Fijaos, esto es la exponencial original, esta negra, ¿vale? Si cambiamos de 0.355 a 0.34, tenemos esta exponencial. Fijaos la diferencia. Y si bajamos otro puntito aquí, en términos de epidemias más reales, fijaos, solo por cambiar de 0.355 a 0.34, que es un efecto muy pequeñito, parece que es poco, pero estamos consiguiendo dos cosas. Primero, que el pico baje en unos cuantas cientos de personas, y esto ya es importante, ¿vale? Menos gente, recordad, menos gente confirmada, menos gente muerta. Y lo segundo, lo que hacemos es retrasar el pico. Y eso también es importante. Si conseguimos bajar un poquito el pico, ganamos dos cosas. Primero, muere menos gente, y segundo, tenemos más tiempo para atender. Porque el problema que está habiendo es que no hay recursos suficientes, no hay respiradores, no hay camas. Así que, fijaos, si reducimos la probabilidad de contagio, es decir, higiene, mascarillas, guantes, etc. Y reducimos el número, la fracción de susceptibles frente a totales, es decir, nos quedamos en casita tranquilitos y compartimos la buena vida con nuestra familia, cuando somos capaces de reducir el impacto de la epidemia.